Bienvenidos amigos, hoy vamos a necesitar 6 litros y medio de agua, 6 tazas de manteca requemada, 5 tazas de maseca amarilla, 15 tazas de maseca regular, 7 cucharadas de polvo para hornear, 5 cucharadas de bicarbonato de sodio, 5 cucharadas y media de sal y 150 hojas de maíz para tamal Para el relleno de carne de cerdo vamos a necesitar 4 libras de carne de cerdo cocida Vamos a necesitar también 1 cucharada de comino, 1 cucharada de pimienta, 1 cucharada de orégano, media cebolla blanca 3 dientes de ajo, 3 chiles pasillas desvenados, 9 chiles california también ya están previamente desvenados De 2 a 3 pizcas de sal de su agrado, 2 tazas de agua Y para el relleno de pollo vamos a necesitar 4 libras de pollo, ya está previamente cocido Vamos también a necesitar 2 libras de tomatillo, previamente también cocinado Ya le retiramos el agua y ya están bien cocinaditos Vamos a necesitar también 2 tazas de agua 1 cuarto de cebolla blanca, 1 cucharada y media de consomé de pollo, 1 cucharada de comino, 2 dientes de ajo Y para el relleno de verduras vamos a necesitar 1 taza de chícharos 200 gramos de queso de su preferencia Media cebolla blanca, 2 dientes de ajo Una calabacita grande, 6 papas pequeñas, 4 zanahorias Y listo amigos, empecemos Aquí tenemos alrededor de 1 litro de agua Donde vamos a cocinar nuestros chiles que ya están previamente desvenados Los chiles california y los chiles pasilla Vamos a llevarlos a cocción para que queden bien suaves Y se pueden licuar muy bien junto con la cebolla En este momento vamos a empezar a desmenuzar la carne de cerdo Les recuerdo que la carne de cerdo la cocinamos previamente Así como la carne de pollo Solamente la cociné con un poco de sal Un pedacito de cebolla y unos 2 dientes de ajo Y les quedará perfectamente Pueden utilizar lomo de cerdo O cualquier parte del cerdo que sea de su agrado Aquí vamos a empezar a licuar nuestros chiles y la cebolla Con las 2 tazas de agua Vamos a agregar también todos los condimentos Tenemos aquí el orégano, la pimienta, el comino, los dientes de ajo Vamos a llevarlo a licuar muy muy bien Para llevarlo a colar Como les mostraré a continuación Agregamos de 2 a 3 pizcas de sal Y listo amigos Y aquí ya tenemos nuestro puerco previamente desmenuzado Vamos a agregarle esta riquísima marinada Que le va a quedar amigos perfecta Esta carne también la pueden utilizar La que les sobre Para hacer tortas de lomo Y queda de maravilla O sopes de lomo amigos Tostadas de lomo O tacos también, tacos dorados Esta carne va muy bien En todo lo que les acabo de mencionar Y su sabor es extremadamente delicioso Se los garantizo Bueno amigos Ahora a continuación vamos a empezar a crear nuestro relleno de pollo Con salsa verde Vamos a agregar la cebolla El comino El consomé de pollo Los ajos El tomate Vamos a agregar el agua también Y lo vamos a llevar a licuar muy muy bien Esto amigos empieza a oler De maravilla Estos rellenos son súper simples de hacer Y su sabor amigos es espectacular Ya que está bien licuado Vamos a llevarlo a cocción En fuego medio alto Por alrededor de unos 10 minutos Hasta que llegue al hervor deseado Ya aquí vamos a continuación A desmenuzar nuestra pechuga de pollo La pechuga de pollo también la cocine Con un pedacito de cebolla Dos dientes de ajo Un poco de sal Y agua Y aquí vamos a empezar a desmenuzarla Para mezclarla con nuestra riquísima salsa Ya nuestra salsa La hervimos Se la dejamos enfriar A temperatura ambiente Ahora es momento de mezclarla con el pollo Vamos a mezclarla muy muy bien Y aquí está Miren amigos Que cosa tan bella Aquí por otro lado Vamos a empezar a hacer el relleno de verdura Vamos a agregar un poquito de aceite Después vamos a sofreír nuestra cebolla Y el ajo Cuando ya nuestra cebolla y el ajo Se encuentre bien sofrito Vamos a empezar a agregar los vegetales En este momento Vamos a agregar el ajo Y vamos a empezar A dejar que eso se sofría muy bien Vamos a agregar La zanahoria Y la papa Que cortamos en pequeños cubitos De alrededor de Dos centímetros cuadrados Vamos a dejar que se acitrone muy bien Ya cuando la papa Se encuentre Cocinadita No tiene que quedar Súper cocida Solamente al dente Porque se va a terminar de cocer En el tamal Ok Vamos a agregar La calabacita Y cuando la calabacita Este cocinada Pero les digo Que no quede muy suave Que quede solamente al dente Vamos a agregar La sal Al gusto De dos a tres pizcas Ya cuando este bien Cocinadita La calabacita Vamos a agregar Los chicharos Y como los chicharos Ya están previamente Cocidos Son de lata Vamos a apagar Y dejamos Que se enfríe Para utilizarlo En nuestros deliciosos tamales De verdura Con queso Que les van a fascinar Ahora vamos a empezar A crear nuestra masa Recuerden que no estamos Utilizando masa regular Estamos utilizando Maseca Porque es gluten free Libre de gluten Esto es para muchas personas Que les hace mal El gluten Esta es la mejor manera De hacer tamales Y queda riquísimo Amigos Aquí vamos a agregar La maseca regular De esta manera Vamos a medirla Muy bien Seguimos agregando Todo Y les digo Esta harina Gluten free La utilizan Las personas Que son alérgicas Al gluten Los diabéticos También Y muchas otras personas Es por eso Que quise compartírselos Porque sé Que muchas personas Que buscan Como hacer tamales Sin gluten Y esta es la mejor opción Super simple Delicioso Y extremadamente Delicioso Aquí agregamos Nuestro carbonato El polvo Para hornear La sal Vamos a ir agregando Gradualmente Primero vamos A batir Todos los sólidos De esta manera Con mucho cuidado Traten de batir De mezclar Todo muy muy bien Que no les vaya a quedar Ningún grumo Después de haber batido Muy muy bien Todos los Sólidos Vamos a ir Agregando Gradualmente También La manteca De esta manera Recuerden Que esta manteca Ya esta previamente Re quemada Es muy importante Que la requemen Para que le de un sabor Espectacular A estos tamales Unos tamales Con manteca cruda Amigos Tienen una tendencia A saber como Arrancios Y aparte Es mas fácil Que las personas Se enfermen Del estomago Debido a que la manteca No se encuentra Previamente Cocinada Re quemada Por eso este paso Es muy importante Y aquí agregamos Nuestra manteca Vamos a empezar A batir muy bien Cuando hayamos Mezclado muy bien Nuestra manteca Vamos a empezar A agregar Nuestra agua Me encanta Este paso Disfruto mucho Todo el tiempo Amasar la masa No se porque Pero es muy relajante Para mi Seguimos batiendo Muy muy bien Es muy importante Que no dejen De batir Para que nuestra masa Quede completamente Bien Bien mezcladita Y tengo la consistencia Adecuada Para crear Nuestros tamales Seguimos Agregando El agua Seguimos Batiendo Al mismo tiempo Recuerden Que es gradual No les recomiendo Que ustedes Agreguen Todos los ingredientes De un solo paso Porque se les va a complicar Más Y aparte La masa No les va a quedar Con la misma consistencia Que deseamos Seguimos agregando Nuestra agua Hasta lograr La consistencia Adecuada Que les mostraré A continuación Hagámoslo Más rápido Listo amigos Lo logramos Aquí tenemos Aquí tenemos Ya nuestra masa Las hojas De maíz Para tamal Que remojamos En agua caliente Las remojé Por alrededor De 10 minutos Vamos a empezar A crear Nuestros tamales Pueden agregar La masa Con una cuchara O una espátula Solo traten De que la porción Sea igual Para todos los tamales Para que les quede Del mismo tamaño Llevamos El relleno Al centro Y cerramos De esta manera Vamos a hacer Lo mismo Con los demás Rellenos Con mucho cuidado Los cerramos De esta manera Vamos a crear El de vegetales Y agregamos La masa Después El relleno Y el queso De esta manera Ya que tengamos Todos los tamales Los llevaremos A una vaporera Aquí ya A la vaporera Le coloque El agua Hasta el nivel Que tiene que Llevar Después Vamos a acomodar La base Y sobre la base Vamos a acomodar Unas hojas De las mismas Con las que estamos Creando nuestros tamales Para que le de más sabor Que tenga Este toque Que debe de llevar Vamos a colocar Los tamales De esta manera Les vamos a dejar Un espacio En el centro Para que se puedan Cocinar muy bien Por todos lados Vamos a tapar Nuestras ollas Con papel aluminio Tienen que quedar Bien selladas Para que el vapor No se escape Y en dos horas Y media De cocción Quedarán perfectamente Bien cocinados Dos horas y media Es más que suficiente Para que estos tamales Queden perfectos Y miren amigos Aquí está el resultado Miren nada más Que belleza Quedaron Super suaves Y su sabor Es extremadamente Delicioso Muchas gracias Por haberme acompañado Y les mando Como siempre Muchos abrazos Y bendiciones Hasta la próxima Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo